¡Ay, anda la señora sacando la basura a ustedes! Yo como siempre ando en la noche y no me da miedo. ¡Ay, anda la señora! ¿Escuchan eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Se le cayó la basura a la señora! ¡Ay, qué linda! Hoy sí voy a aprovechar, mandarle saludos a las personas que me pidieron saludos porque hace rato se me olvidó. Y yo les dije en el video en YouTube, ok, le voy a mandar saludos y se me olvidó. No, no se me olvidó lo que pasa que tuvimos un ambiente bien hermoso allá. ¡Ay, estuvo tan bonito el video de hoy! Creo que nunca hemos hecho un video así, una transmisión así. Bueno, le voy a mandar saludos a Patricia Baez. Nos mira en Texas y el viernes 7 de febrero cumplió años. Cumplió 61 años. Y pues, apenas miré su mensaje, mamita. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que el señor la bendiga! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Eh, démele un fuerte aplauso para mi querida Patricia Baez que cumplió! Imagínense ustedes, 61 años. Ella podría ser mi abuela, ustedes. ¡Dichosos ustedes que tuvieron sus abuelitas y abuelitos! Yo nunca conocí un abuelo, no sé lo que se siente tener un abuelito, una abuelita, pero bueno. Ni modo, ok pues. Y también voy a mandar un saludito a Magdalena Flores. ¡Oh! Esto me conmovió hoy a las 4 de la mañana. Ustedes, aunque no me crean, me desperté a las 4 de la mañana. Y el primer mensaje que miré fue esto, el de ella, Magdalena Flores. Ella me dejó 4 grabaciones de voz orando por mí. Porque la mayoría de las personas me piden oración. Pero ella estaba orando por mí. Ella decía, Señor, guarda a ver, guarda a su familia, la bendigo en el nombre de Jesús y no sé qué. ¡Ay! Yo dije, qué lindo de parte de ella. Ella dijo, bueno, a ver si miras este mensaje o si lo escuchas algún día. Y sí lo escuché. Gracias, mamita, por sus oraciones. La verdad, todos necesitamos esas oraciones, ¿ok? Y también le voy a mandar saludos a Mari. Ella me mira de Massachusetts. Y su hija se llama Emileni. Y ella decía, oh, dice. ¿Cómo dijo ella? Ay, mi niña cuando viene a la escuela dice, mami, Berito transmitió. Ay, tú, ¿tiene video nuevo? Y dice, le gustan tus videos. Ay, qué linda la nena. Parece que tiene 6 años. Pues Dios la bendiga. Gracias por mirar nuestros videos, mamita. Ok, ¿me ves? Dijo Raúl de León. Ahora sí lo estoy viendo. Soy Brian, Ángel, Estela, Lucero. Mándanos saludos. Te vemos desde Puebla. Nos gusta tu comida. Sheila, a ver. Sheila Bazarra. Saludos, mamita. ¿Quién dijo que aquí? No me digan que ya están peleando. No me digan, no me digan. Porque a mí no me gustan esas peleas. Miren, mi gente. Cuando alguien se pelea aquí, no le hagan caso. Esa gente que se pelea no tiene nada que hacer. Saludos, Berito. Bendiciones desde Albany. Yo creo que es Nueva York, ¿no? ¿Y qué significa eso? Te sigo mucho. Dijo, muchas gracias. Beto Tomás está viendo. Miren, no comento. Bendiciones, hermana. Vero, estoy viendo aquí en Norte Carolina. ¿Quién dijo eso? Antonia Renojo. Ok, mis amores. Ahorita yo voy a llevar donas, ¿verdad? A mi casa. Igual, si no soy yo la que sale, si es mi esposo, siempre lleva algo en la casa. Y esto es algo sencillo, ¿verdad? Que uno puede implementar en su casa. Usted no se puede llevar a otra cosa, no tiene que ser donas. Porque muchas veces hay hombres o mujeres que regresan a sus casas y sus hijos no quieren que ni regresen. Porque llegan, no sé, enojados. A veces los hombres llegan tirando patadas, regañando, gritando. También las mujeres a veces llegan gritando y haciendo cosas que sus hijos tienen miedo cuando llegan a casa. Es tan lindo cuando usted entra en la puerta y sus hijos salen corriendo para recibirlos, como con una sonrisa, como con unas ganas de verlos. Eso es una muy buena señal que usted está enseñando buenas cosas con sus hijos, con su familia. Así que si usted no acostumbraba a hacer eso y le gustaría tener esta costumbre, pues hágalo. Nosotros acostumbramos eso. Mi esposo siempre lo hace. Si él es el que sale en la noche, siempre llega con algo. Y yo también aprendí eso. Siempre llevo mi cajita de dona o si es en el día y está caliente, llevo helado, lo que sea. Siempre llevo algo. Porque, no sé, siento que es lindo. Bueno, en lugar de que ellos nos reciban con unos gritos ahí, que nos reciban bien, ¿verdad? Que sepan que un pequeño detalle, pues les decimos que los amamos. Uno no necesita decirles te amo, te amo, te amo, te amo todo el día, pero con un detalle pequeño hace la diferencia. Ahora, si usted le dice te amo, te amo, te amo y maltrata y grita, maltrata, pues como que si no los amara. Sí, ¿verdad? Y no solo es para los hijos, también para las esposas, para los esposos. Porque hay hombres que no quieren ni regresar en la casa porque solo llegan en sus casas y las esposas están que ni ellas se aguantan. Entonces, puede que la mujer no quiere que el hombre regrese a casa. O puede que el hombre ni quiera regresar a casa. Sí, sí, me expliqué, ¿verdad, mi gente? Entonces, tratemos de evitar esas cosas en nuestras familias. El hogar es lo más hermoso que Dios nos ha dado, nuestra familia. Y en lugar de que hayan pleitos, gritos, las chanclas voladoras ahí, que usted aviente una dona. En lugar de aventar la chancla, aviente una dona. Mira, mi amor, lo que te traje de una dona. ¡Cáclalo al aire! ¿Verdad que sí? Ok, pues, pues no tengo más nada que decirles. Solamente les cuento mis experiencias y yo siento que si funciona conmigo, creo que les puede funcionar a ustedes. Pero ustedes deciden, ¿verdad? ¿Qué hacer con su familia? Pero creo aprender cosas buenas es bueno. Ahorita que estaba platicando con mis queridas, con las que fuimos a tomar nuestro cafecito, es que de alguna manera aprendemos de todos. No siempre va a venir un gran maestro para enseñarnos, un gran persona con título para enseñarnos. De personas sencillas, podemos aprender ciertas lecciones y implementarlo en nuestra vida. Y aprendemos, y cada vez que aprendemos algo de otras personas, obtenemos más conocimiento, más sabiduría. Y creo que, no sé, tratamos la manera de ser mejores personas, ¿verdad? Porque ya hay mucha gente mala en este mundo, ya para qué queremos a esa gente. Tratemos de hacer las cosas correctas, ¿ok? Correctas. ¿Ok, mi gente? Mi hijo tiene 15 años y me dice, pon a esa muchacha que cocina muy agradable siempre escucharte. ¡Ay, quién dijo eso! ¡Qué lindo! Vamos a ver. Aile Torres, saludos, muchas gracias, muchas gracias. Hola, Berito, ¿sigues tomando tu jugo verde? Pues, no diario, pero cuando puedo, lo tomo. ¿Dónde eres, Vero? Yo soy de Guatemala, de un pueblo de Huehuetenango. Estás en vivo. Qué bueno, te puedo ver. Linda Victoria Huerta. Sí, estamos en vivo y en directo. Lindos consejos, gracias, muchacha. Bendiciones, dice Guadalupe Portillo. Gracias, gracias. ¿Qué más? Hola, hermosa, dijo Yolanda Villagres. Saludos, mamita. Rosemari Vázquez dijo, hola, Vero. Bendiciones desde Nueva York. Saludos, mamita. ¿Ok? Bueno, ahora sí me voy, porque me están esperando con las donas y no puedo estar mucho tiempo acá. ¿Cuánto llevamos? Alguien que me diga cuánto tiempo llevamos. Querida Lupita Zarate, la estoy esperando esta semana a mi casa. Voy a entrar aquí, quiero ver cuántos minutos llevamos, porque ya les dije, yo ya no quiero abusar de su tiempo. ¿Por qué no, 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 no? Vamos a ver, vamos a ver. Hola, señora. Buenas noches, dijo. Saludos. Bueno, aquí ni me aparece. Ay, señor, me veo bien rara aquí en la oscuridad de ustedes. Vamos a prender la luz, ¿cómo me veo ahí? Se ve igual. Si es mi misma cara, ¿cómo voy a pretender que se va diferente? Ok, pues, ahora sí me voy, sigue le va. Call and knockout. Y sigue guayán, guayán. Porque su mundo sigue gan, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, hay que descansar. Bueno, cuídense, gente bonita, preciosa, hermosa. Nos vemos. Hasta la próxima transmisión. Chao Y nadie me vino a correr de este parqueadero De este parque Solo pasó la señora de la basura Así que no pasa nada Y parece que tuve una buena señal A ver si cuando vengo aquí otra vez Ok, adiós Conchita de Costa Rica me mira Saludos mamita a la distancia Adiós mi gente Ay, es que no quisiera dejarlos porque tengo mucha gente aquí Pero me tengo que ir, ok mi gente Adiós Adiós